bien empecemos tenemos eco twist con pico un litro entonces se puede apreciar ahí tenemos tenemos me encargaron un cepillo para eco twist que es este es la nueva novedad de tupperware tenemos botellas de 500 mililitros color crema del cielo estas van todas para stock porque yo sé que siempre llega el verano y la gente pide botellas me encargaron un poema de corea turquesa de 600 mililitros para stock también esta es eco twist fruto del bosque de 500 mililitros que es esta que me encanta el color aparte mira el color tal vez no se apresa tanto pero el color es divino me encanta me encantó después tengo una botella azul que siempre me piden mucho color azul que también es de 500 mililitros color azul me gané por premios por venta este porta tortas que probablemente sea un premio que si compran en esta campaña por ahí los sorteo y bueno los que compran en esta campaña o tal vez sea un sorteo de navidad no sé todavía pero bueno nada les voy avisando que esto creo que va a ser el sorteo de navidad que me parece espectacular aparte me encanta mirar color que lindo que es un color malva bueno acá tenemos el copitinero malva también que me gané por premios por venta que este se lo va a llevar mi hermano que se acaba de mudar así que este no va a estar a la venta porque es de mi hermano así que lo lamento muchísimo lo que tengo acá que esto me hace mucha ilusión pero a tu momento ya te digo ya te comento lo que me pasa es esto que mira esto acá tenemos a mí si no 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 es impresionante estos estos son los nuevos vasos que van a venir en la campaña siguiente yo se los pedí para hacerles la demostración de estos productos que me encantaron ya creo que algunos de mis sobrinos van a tener regalo de navidad me parece así que mis sobrinos yo tengo muchos sobrinos les quiero contar tengo muchos sobrinos así que vale porque esto es tan tan hermético claro es tan nuevo que bueno nada este mira lo que es mira lo que es mira lo que es ahí tenemos a messi ah no es impresionante este vaso para una tapita ahí hay que tonta va para la miniatura está bueno de esto tengo tengo vamos en stock para que de seis quieras botellas de 500 mililitros o m de colette fucsia que estos me encantan me encargué para mí esta crema vegana que nunca hice la reseña esta crema vegana la uso hace un año y medio y la realidad es que me ha aclarado la piel yo tenía un par de manchas en las piernas y me ayudó mucho esta crema vegana por eso la vuelvo a comprar siempre me dura calcularle que cada dos campañas las tengo que volver a comprar porque es muy dura duradera no me salía la palabra y es de 350 gramos así que está perfecto un cuarto sería un poco más de un cuarto pero me encanta me encanta parte es muy espesita pero es muy muy de buena calidad está nunca la recomendé nunca sé demostración ni nada pero la súper recomiendo así que si la ven en el folleto me la piden porque realmente te deja la piel humectante acá tengo más botellas azul y frutos del bosque esto se va con mi hermano también que es el azul el toque mágico azúcar que venía en promo esto me encargaron sin elección de color que es el eco vaso de 350 mililitros que me parece una excelente opción para la gente que es oficinista y para la gente que le gusta tomar mucho café usen estos vasos y no usen los de plástico porque no estaríamos cuidando cuidando el medio ambiente voy a ver acá tengo dos de los nuevos miren esto es lo que les voy a decir les voy a mostrar esto es en realidad este es de mi abuela chicos tengo uno de más pero este es de 350 mililitros pero me pareció muy cute así que miren qué bonito que es lo nuevo de tupperware ahí va miren 350 mililitros es el bate todo pero en versión miniatura no sé qué más tenemos por acá esto me debían de la campaña anterior esto me debían de la campaña anterior los puertos cepillos celestes no sé cómo me mandaron dos pero bueno nada esto me debían de la campaña anterior y me encargaron un secador de azulejos pequeño así que nada ya no hay más nada en la caja para mostrarles porque yo les mostré todo así que gracias por ver no sé si mañana miércoles vamos a ir al cine la verdad no tengo idea porque no tengo ganas de gastar sinceramente les digo con toda la mano en el corazón no tengo ganas de gastar así que no sé si voy a ir al cine mañana pero por lo menos les dejo este vídeo para que no se aburran en un día lluvioso porque está bastante feo la verdad hay un poco la ventana si está horrible la verdad el clima así que uno pero poder editar este vídeo hoy así lo tienen hoy y lo pueden ver ahora con mejor calidad así que bueno gracias por ver gracias por comprar así que los veo y las veo en el próximo vídeo que no sé cuál va a ser será unboxing de natura o vamos a ir al hoy la verdad ni idea los veo luego acá abajo les dejo todas mis redes sociales y los productos que están publicados en el mercado libre que pueden ser comprados en todo el país así que nada eso sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo